Disfrutar de una vista panorámica entre una copa de vino, el sol y el mar. Un viñedo redondo, ideado para explorar nuevas formas de descanso, diversión y producir un buen vino. El proyecto 4-4 es un desarrollo que implica la oferta turística en diferentes maneras para el público que está buscando ahorita encontrar un lugar, cómo divertirse o cómo establecerse de alguna manera en Valle de Guadalupe y en lo que se está llamando ahorita la Ruta Vinícola de Baja California. 4-4 es un proyecto que comprende vinícola, un hotel, en el futuro una plaza comercial, pero sobre todo un proyecto inmobiliario en el que la gente puede venir y puede comprar una casa o puede comprar un terreno para disfrutar de los paisajes y para disfrutar de las bondades que hoy nos ofrece Valle de Guadalupe. 4-4 es un desarrollo en comunidad interrelacionado con su medio. Sus 700 hectáreas y sus casi 2 kilómetros de costa, estratégicamente planeado para ofrecer a sus huéspedes y residentes las más variadas opciones de vida. Y lo mejor es que es un proyecto casi absolutamente sustentable, por el hecho de que tenemos electricidad podemos decir que no somos 100% sustentables, pero en general 4-4 es un proyecto que se preocupa por no venir a invadir el terreno de la naturaleza, sino venir a unirse y a fundirse con la naturaleza. Una opción de descanso y relajación es el viñedo 4-4, que además de ofrecer servicios de hotelería, se pretende que en 15 años esté listo un desarrollo habitacional. 4-4 busca hacer un fraccionamiento residencial campestre, ubicado muy cerca de Ensenada. Además, cuenta con viñedos, un hotel spa resort, restaurante, bar y diversión para todas las edades. Aventura y libertad en 4-4, una opción en Valle de Guadalupe. Síntesis Tijuana, Yolanda Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!